Continuamos niños con la clase, en este momento vamos a hacer juegos gimnásticos. Los juegos gimnásticos son aquellos en donde utilizamos algunos materiales o equipos deportivos para hacer algunas actividades. Esos pueden ser aros, balones, cintas, cuerdas, lo que tengamos a disposición en nuestras casas. En este caso, los niños que me acompañan el día de hoy van a trabajar con aros, cajas y balones para realizar algunos ejercicios. Hay dos equipos y van a hacer una carrera de relevo. El juego consiste en transportar cajas de un aro a otro, relevando a cada uno de sus compañeros. Y vamos a iniciar. ¿Está listo, señor? Muy bien, al final empezamos. ¿Listo? Vamos. Muy bien. ¡Aro, muy bien! ¡Vamos, vamos! Muy bien. Muy bien. ¡Eso es diferente! ¿Se va a dar? ¡Aro, muy bien! En el siguiente ejercicio vamos a utilizar aros. Los niños van a hacer pasar su cuerpo por dentro del árbol. Así es que, a mi señal, vamos a empezar con los dos equipos. ¡Aro, muy bien! ¿Listos? Vamos. ¡Aro, muy bien! ¡Vamos! ¡Aro, muy bien! ¡Aro, muy bien! ¡Aro, muy bien! Muy bien El siguiente ejercicio que vamos a hacer ahora es Pasa la pelota Los niños van a pasar sobre su cabeza el balón al compañero que tiene atrás Entonces iniciamos ¿Listos niños? ¡Sí! Vamos a enseñar en el santo ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! Esta vez está muy bien ¡Excelente! ¿Se ganaron? ¡Aplausos! ¡Muy bien!